Si le tocan los camaros y todos, vamos a ir los botones aquí. Ahí tenemos brisket, puerco y camarón. A ver. Bueno, ahorita hicimos una parada en un restaurante coreano y nunca había venido uno de estos. Este es idea de mi hija. En teoría, básicamente tienes un asador en el centro de la mesa y te dan un menú donde tienes un... Para escoger ciertos coños. Este es el asador. Es una mesa normal. Y aquí en el centro tienes un asador. Y ya está. Piensas para que puedas mover la carne. Sí. Entonces ahorita en el menú aquí dice el combo B, el combo C y el combo deluxe de lujo. El combo A y todo es para diferentes personas. Es para tres personas, para dos a tres personas. En este caso nosotros escogimos este, el combo B, que es de dos a tres personas. Incluye, pues un buen de cosas, camarón y puerco es lo único que gano a entender ahí. Porque lo demás no sé, no sé qué sea. Y incluye una cerveza y helado. Entonces ahorita van a traer un montón de cosas crudas. Y van a prender este pequeño asador. Y también te trae un poco de... De saiz. ¿Cómo se dice? Como arroz y otras... Antes de que se me olvide, nos dieron esta sopita que es de tofu. Y se mira picosa. Y sí está picosa. Pero está bien rica. Súper rica. En resumen, básicamente te dan este que es como... Nos dieron el tocino, que es como poor belly. Nos dieron el brisket, que es el pecho de la res. No sé cómo se dice en español, ya no me acuerdo. Y este que sería... ¿Cómo se...? Sir loin. Como ese que se usa para hacer visteces, básicamente. Pero te lo dan marinado. Y estos dos no están marinados. Pero te dan salsitas para que los... Los salses ahí poquito. Y básicamente... En resumen, yo diría que... La comida coreana es una combinación de... De estos curtidos, como el kimchi. Este también es un curtido. Está curtido, está curtido, está curtido. Esa combinación de lo amargo con lo salado. Y algunas cosas medias dulces. Y lo picoso también. Todo estuvo muy chido, ¿no? ¿Sí te gustó, mija? Sí. Todo está bien. Todo... La experiencia está chida, está entretenida. Pero eso sí, terminas... Todo graciento porque... Esta madre empieza a aventar... Este... O sea, picar de aceite. Pero está chido, está interesante, está entretenido. Y... Pues... De eso se trata. A veces tratar cosas nuevas, diferentes. Que... Uno pues igual comes, pero... A veces lo que cuenta es la experiencia, mija. En fin. ¿Te gustó mucho, mija? Sí. Todo... ¿Qué fue lo que más te gustó? Esta también. Esta fue... Esta te la trae marinada, por eso sabía mejor. Pero pues te digo, te dan una cerveza de esta coreana. Sabe como... Como cualquier cerveza. Este lager. Muy ligera. Lo que te recomiendo es cargar en los ice cubes. En fin. Todo muy rico. La verdad, todo muy rico. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!